Sentando las bases para un futuro intercambio intenso entre Estados Unidos y China, las dos partes concluyeron dos días de conversaciones en Anchorage, Alaska. Este fue el primer encuentro de alto nivel entre la administración Biden y el gobierno chino. Las conversaciones fueron una nueva prueba para las relaciones cada vez más tensas entre los dos países, que se encuentran enfrentados en varios asuntos como el comercio, los derechos humanos en Tíbet, Hong Kong, la región occidental de Xinjiang, así como Taiwán, y la soberanía del mar de China meridional, además de la pandemia del coronavirus, asuntos que Estados Unidos no dudó en abordar durante las discusiones. Realmente sabemos y sabíamos que hay una serie de asuntos en los que estábamos fundamentalmente enfrentados, incluyendo las acciones de China en Xinjiang, con la vista puesta en Hong Kong, Tíbet, Taiwán, así como las acciones que están llevando a cabo en el ciberespacio. Y no es una sorpresa que cuando tocamos estos asuntos de manera clara y directa, obtuvimos una posición defensiva. Por su parte, China dijo que el diálogo era la única manera de resolver las diferencias, y dejaron claro que Beijing no tenía intención de retroceder en ningún asunto. Las dos partes deberían tratar las relaciones China-Estados Unidos con el espíritu de no conflicto, la no confrontación, el respeto mutuo y una cooperación en la que todos ganan. Las conversaciones comenzaron con el anuncio de Washington de nuevas sanciones por la represión china contra las peticiones de mayor democracia en Hong Kong. En respuesta, Beijing intensificó su condena a lo que consideran como una interferencia estadounidense en los asuntos internos chinos.